Música Rallito loco del amor, me lo canto con el corazón Rallito loco del amor, me lo canto con el corazón Rallito loco del amor, me lo canto con el corazón Rallito loco del amor, me lo canto con el corazón Rallito loco del amor Rallito loco del amor, me lo canto con el corazón Rallito loco del amor, me lo canto con el corazón Rallito loco del amor, me lo canto con el corazón Rallito loco del amor Rallito loco del amor Rallito loco del amor Rallito loco del amor, me lo canto con el corazón Rallito loco del amor, me lo canto con el corazón Rallito loco del amor, me lo canto con el corazón Rallito loco del amor, me lo canto con el corazón Rallito loco del amor, me lo canto con el corazón Rallito loco del amor, me lo canto con el corazón Rallito loco del amor, me lo canto con el corazón Rallito loco del amor Rallito loco del amor, me lo canto con el corazón Rallito loco del amor, me lo canto con el corazón Rallito loco del amor, me lo canto con el corazón Gracias.